Hola, ¿qué tal? Segunda parte de la serie Creepy Tales. En este juego controlamos a un chico llamado Lars, que tiene que salvar a su hermana y a su padre de las garras de un misterioso mal. Recuerda, si te gusta este juego, dale a like. Y si quieres seguir disfrutando con juegos como este, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 1. Invitado no deseado. He perdido la noción del tiempo. Será mejor que vaya a ver a mi familia. Lars, mi osito Teddy ha desaparecido. Pero ustedes dos son inseparables. ¿Cuándo desapareció su... tu osito Teddy? Estábamos jugando al escondite en el patio. Suele esconderse detrás del pozo. Cree que es un buen lugar, oso tonto. Pero hoy no está allí. Lo encontraremos, no te preocupes. Padre está limpiando su rifle. No debería distraerlo sin una buena razón. Pues nada, pasamos del padre. Y hay que ir a buscar al oso de la hermana. Que dice que estaba... Por aquí, ¿no? Aquí solo está el cuerpo del osito Teddy. Le prometí a mi hermana que encontraría a su oso. Tiene que estar en algún lugar del patio. Vale, pues no me deja salir. Este tocón es el sitio donde partimos los troncos. Ha estado aquí desde que tengo memoria. Vale, me he llevado... Tengo el cuerpo del oso Teddy, sin su cabeza. Y una hacha pesada... Y fiable, heredada de mi bisabuelo. Es una reliquia familiar. A padre y a mí nos encanta disparar del patio. Ayer estuve a solo un par de puntos de ganarle. Un malvado cuerpo... Le arrancó la cabeza al oso Teddy. ¿Cómo puedo lograr que abra el pico? Vale, ya tenemos el cuerpo... Y la cabeza la tiene el cuervo que está arriba. Dispensa de alimentos. Pero no me puedo llevar nada. Vale, lo mismo de antes. El padre... Ah, aquí hay algo. El diario de mi madre. Desapareció hace cinco años. Y esto es todo lo que nos queda de ella. Según cuenta padre... Mi madre era una persona muy estudiosa y espiritual. Su tiempo libre lo pasaba en la biblioteca. Intentamos buscarle sentido a sus anotaciones. Pero mi madre escribía en una lengua antigua... Que mi abuelo le enseñó cuando era pequeña. No lo dispararé al cuervo si no queda otra opción. Creo que puedo engañar al canalla. Vale. No le va a disparar. El verano pasado... Padre y yo encontramos una roca mágica que brillaba en el bosque. Parecía un ámbar. Ahora la usamos como luz nocturna. Estas son las piedras que vimos en el primer juego. Las piedras que brillaban. La mitad de la estantería está llena de mis creaciones. Me gusta crear cosas con lo que encuentro en el bosque. Un armario repleto de utensilios. Ellie se encarga de eso. No sé por qué, pero prefiere mantenerlo cerrado con llave. Ya es otoño. Mi época favorita del año. Creo que al cuervo le gustará un trozo de queso. ¿Eso es queso? Trozo de queso. Piso. Vale. Si este... Si dijo eso, lo del trozo de queso, ¿por qué? Ahí está. Ahí. Sí, vale. Arriba hay queso. Lo vemos claramente. ¿Por qué el de la habitación de arriba sí y ese no? Ah, usar objeto. Ahí está. Listo. El osito fue encontrado. Ahora tengo que coserle la cabeza. Claro, porque usar... Ah, ya está combinado. Ya está combinado, así que... Necesito encontrar algo. Quizá la hermana... Ellie, ¿me prestas la llave de tu armario pequeño? Tal vez. ¿Para qué? Creo que acelerará la búsqueda de tu osito Teddy y perdido. De tu osito Teddy y perdido. ¿De verdad? Muy bien, toma. Atrápala. Vale, tenemos la llave... ...de la mitad del armario que estaba aquí. Aguja e hilo. Selecciona la aguja e hilo y luego cose... ...el oso. Listo, ya tenemos el oso. Teddy ha regresado. Es hora de contarle a Ellie las buenas noticias. Mira a quién encontré detrás del carro de Eno. Dile a Teddy que no vuelva con los cuervos. Hijo, ven aquí. Sí, padre. Será una noche fría. Sé un buen chico y corta algo de leña. De inmediato, padre. Mire, para eso tenemos el hacha. Vale, pero faltan los troncos. Primero coloca el tronco en el tocón y luego recoge el hacho, vale. Pues hace falta buscar... ¿Me dejará salir ahora? Sí. No tiene sentido ir al bosque. Hay un árbol talado al lado de la casa, sí. Pero... ¿Puedo talarlo? No, no me deja. No. 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 Eso no será suficiente. Necesito conseguir otro tronco. Pues... Sí, eso ya lo hemos visto. Otro tronco. No he visto ninguno. Y tampoco me deja usar el hacha en el árbol. Ah, ahí hay uno. No lo había visto. Ahí está. Es un hacha pesada. Mi padre desea que crezca para ser como él. Solo necesito llevar la leña a casa y he terminado. Listo. Buen trabajo, hijo. Coloca la leña en el bracero junto a la chimenea. Permite de cortar la leña. Ahora puedo tomar un descanso. Pues un poco que arriba, ¿no? En la cama. Ah, ya está aquí. La princesa y los bichos estos. Los mismos del primer juego. Ellie, no tengas miedo. No te haré daño. Soy yo, Marta. Recuerda lo bien que nos lo pasamos jugando al pilla pilla. La semana pasada. Vine a llevarte de vuelta con tu familia. Tengo un regalo para ti. Mira como brillan las piedras. Ganarás poder y serás parte de un gran plan. Ven y pruébatelo. Si no te gusta, nos iremos. Lo prometo. Todo mi cuerpo siente escalofrío, pero de una forma agradable. Me siento como la reina del mundo. Me complace darte la bienvenida, hermana. Pero no eres la única pequeña de la familia, ¿cierto? Sí, tengo un hermano. Excelente. ¿Dónde se encuentra? Allí. Está justo arriba. Ah, nos ha salvado. Nos acaban de salvar. Guarda silencio. Mi nombre es Buckthorn. Soy el espíritu de tu casa. Vivo en un árbol hueco de la zona. Así que siempre estaré cerca cuando se me necesite. ¿Un espíritu? Siempre pensé que solo existían en los cuentos de hadas. Mi querido Lars, el mundo está lleno de magia. Pero no se le revela a todos. Toma, bebe este trago de miel de abeja. Te tranquilizará y te dará energía. Llegata con nuestra casa. Oh, Lars. Algo terrible ha sucedido. El mal ha llegado hasta nuestras tierras. En el último mes, los niños han desaparecido y los habitantes del bosque han perecido. Gracias a cierta diadema, la mente de una niña fue esclavizada. Y ahora ella reúne a todo un ejército. ¿Una diadema? Mi hermata. Ella solo se la colocó. Magia oscura. Ahora está al servicio del mal. Marta, Dorothy y ahora Ellie. Las cosas se empeoran día a día. El misterio está en las mariposas. Son las que controlan la mente de los habitantes del bosque mientras devoran su carne desde dentro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos a Ellie? ¿Has visto al gigante junto a Marta? Ellie probablemente tenga algo así como un sirviente. Simplemente entrar y llevarse a Ellie no funcionará. Necesitamos un plan. Ve a la ciudad. Encuentra a mi hermano. Vive en casa del sastre. Incluso ayuda con la costura y las tareas domésticas. Y es muy curioso. Seguro que sabe más que yo. Llévate alguno de mis pasteles caseros de hongo. Son sus favoritos. Gracias, Backthorn. Gracias, Backthorn. Fue un placer conocerte. Te estaré esperando a ti y a Ellie. Que la fuerza de la naturaleza te ayude. Pues hay que ir a la ciudad. Cuando paso por delante de las casas se apaga la luz. El extremo de la cuerda no se está utilizando para nada. Extraño. Alguien debió estar con prisa. Dejaron una jarra fuera con este clima tan malo. Vale. Tenemos una cuerda y una jarra. A juzgar por el cartel, esta es la casa del sastre. Espero que se alegren de verme aquí. Parece que las chicas llegaron antes que yo a la sastrería. Debo echar un buen vistazo. El espíritu de la casa probablemente se ocultó a tiempo. Vale, a ver qué tenemos aquí. Rollo de hilo. Esta garra es enorme. Parece que el sastre dio una buena pelea. Garra de monstruo arrancada de una viga de la casa del sastre. Solo pensar en la criatura a la que pertenece me da escalofrío. Pesada llave de granero. No, eso no es una llave. Qué raro que en este juego la traducción no sea... No sea buena. Esto es un candado, no una llave. ¿Qué más? Broche gigante. No, esto es un imperdible, no es un broche. Ay, no había visto al gato. Tiene una llave colgando el gato. Aquí, gatito, gatito. No tengas miedo, no te haré daño. Ven aquí. No, no va a bajar, está asustado. Interesante chimenea. Pero no hace nada. Y ya está. Parta de un hada del bosque. Dirigido al espíritu que vive en la chimenea del sastre. Ah, ya sabemos dónde está el espíritu. En la chimenea. Ajá. Así que el espíritu de la casa tiene un escondite. Espero que haya llegado a tiempo. La casa del sastre. El dueño fue capturado. Pero aún tengo la esperanza de encontrar al espíritu de la casa. Debería haber tenido tiempo de esconderse. Un viejo pero aún resistente tablón de madera. Ir más allá en la ciudad no tiene sentido. La casa del sastre está justo detrás de mí. Vale, pues ya está, hasta aquí. Con los objetos que tengo... ...hay que avanzar. Vale, aquí teníamos la jarra y teníamos una cuerda. Si usamos el cuerno con la cuerda la cortará... ...no, no, así no. Así. Ah, no, así es. Vale, tengo una cuerda. Cuerda fuerte de unos 5 metros de largo. Y que hago con la cuerda, lo ato... Puedo usar esto para engancharme a algo y trepar un poco. Genial, con esto puedo sujetarme a algo y trepar un poco. Sujetarme a algo. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ahí sí. Hay un buen agarre. Creo que intentaré subir. Vale, ya estoy arriba. Está demasiado lejos. Si intento saltar, podría ser lo último que haga. Pero para eso tenemos el tablón. Ahora sí puedo pasar. Ah, y ese sí puede saltar. Pues no le veo tanta diferencia, ¿no? Está un poquito más lejos, pero no tanto. Vale, la jarra. La jarra tiene leche. Incluso la taza está llena hasta el borde, pero no puedo alcanzarla desde aquí. El hilo... El hilo... Mezclado con... Exacto. Haces un gancho. Y ahora... Gran idea. Si sujeto el broche al extremo del rollo de hilo, tendré una caña de pesca rudimentaria. Vale. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ah, vale. Ya veo. Y está claro para qué sirve la leche. El gato no quería bajar. Y tenía un plato. Así que si entramos... A ver... Y usamos la leche del plato. Baja y bebo un poco de leche sabrosa. El pobrecillo está muy asustado. Incluso me tiene miedo a mí. ¿Si me voy? No. ¿Y si salgo? Y vuelvo a entrar. Ah, ahí está. Todo eso que daba miedo se acabó. Sé un buen gatito y déjame quitarte esa pequeña llave. Lienzo fabricado con un material muy grueso. Rasgarlo con mis manos no funcionará. Pero yo qué tengo aquí. Puedo rasgarlo con el cuerno. Que no ha desaparecido. Si un objeto en este juego, si un objeto no desaparece... Bueno, es lo típico de las aventuras gráficas. Una vez que una... Que un objeto ya no te sirve de nada, desaparece del inventario. Así que si este está aquí, es por algo. Encontré el hogar del espíritu de la casa. Pero la puerta está cerrada. Pero para eso tengo la llave. Hola, soy Lars. Varthor me dijo que te encontrara. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Sí. Me resguardó cuando me perseguían. Y me dijo que podías ayudarle. Debo salvar a mi hermana. Algo terrible le ha sucedido. Lars, la mente de tu hermada ha sido poseída por la diadema. Me temo que simplemente quitársela no será suficiente. Backthor dijo que eras valiente. Bueno, necesitarás de tu valentía ahora. Incluso mi maestro, el valiente sastre, perdió su batalla contra esas criaturas. Dio algunos buenos golpes, pero ellos se levantaron y volvieron a atacar. Intenté ayudar, pero me cortaron con sus garras y caí al sótano. Parece que las chicas están cazando chicos. Sí, los utilizan como capullos con vida. Para convertir las larvas en nuevas mariposas mágicas. El demonio es inofensivo. Se oculta en una cueva y las niñas hacen todo el trabajo sucio por él. Debes apresurarte. Dirígete al este a través del bosque y allí encontrarás la cueva. ¿Pero cómo se supone que derrotaré al mal? Y aquí se queda. Maldición, creo que está muerto. Ellie está siendo poseída por el mal. ¿Quién sabe dónde? Y yo atrapado aquí. Padre, no tengo ni idea de lo que ocurre. Lars, mantén la calma. Encontrarás la manera de bajar la escalera. Hallar la cueva. Y salvar a tu hermana. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Un extraño mecanismo de rieles. Podría tener algo que ver con la escalera. La escalera está demasiado alta. Necesito encontrar una manera de bajarla. Si bajo la luz se enciende algo ahí. Parte del brazo del espíritu de la casa fue sustituido por una prótesis que lleva un gancho en el extremo. ¿Y si esta es la clave para salir? Tengo el gancho del brazo. Brazo ortopédico con un gancho. Tomado del espíritu de la casa muerta. El espíritu de la casa... No. No es el espíritu de la casa muerta, es el espíritu muerto de la casa. No es lo mismo. Vale, ¿qué más? Solo veo... Vale, ¿usar el gancho aquí? No. Aquí. Ajá. La prótesis se encajó perfectamente en el mecanismo. Se ha quedado ahí colgado. No puedo hacer nada. Vale, a ver. Si bajo la luz se enciende ese punto exacto. No, esto no lo había visto. Esto es nuevo. Ese es el punto. ¿Y ahora? Se enciende todos los demás puntos, vale. Entonces, tengo que llevarme... Ya veo. Ya veo. Tengo que llevarme... Esto hasta cada punto. Y ir colgando cada uno de los anillos, ¿verdad? Sí. Sí. Ese va ahí. Creo que otro era este. A ver. Tengo que mirarlo otra vez. No, justo el de arriba y el de la esquina después. Ahí va uno. Este no. Tampoco. A lo mejor hay que hacerlo en orden. Ese va ahí. Habrá que hacerlo en orden. ¿Y este quién es? ¿El rey? Otra desaparición en el día de hoy. ¿A quién vio en la escena del crimen? Por eso estoy aquí. Déjame ir. Busco a mi hermana. Los monstruos atacaron mi casa. Logré escapar y ahora estoy aquí buscando respuestas. Las desgracias nunca vienen solas. Esta mañana mi dulce e inteligente princesa desapareció. Alguien se infiltró en el jardín real, hizo pedazos a una sirvienta y secuestró a mi hija. También están atacando la ciudad. Los monstruos son controlados por chicas que están poseídas por el mal. Estás mejor informado que mis asesores, muchachos. ¿Quién eres? Su majestad. Mi nombre es Labs. Soy el hijo de un humilde cazador. Todo lo que sé es que la criatura malvada que da órdenes a las chicas es inofensiva. Eh, a ver. Es que esto no tiene sentido. Si es una criatura malvada, ¿cómo puede ser inofensiva? Y está escondida en una cueva de algún lugar. A lo mejor quieren decir que, aunque es una criatura malvada, no puede hacer nada. O sea, está atrapada. Ya hemos visto que está en una cueva. A lo mejor está atrapada en la cueva y no puede dañar a nadie. Aunque le gustaría. Iré allí para rescatar a mi hermana pequeña. Sus palabras y actos son dignos de respeto. Y no le falta valor, por lo que veo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi familia. Le ruego que encuentre a mi hija. Le concederé la vida del reino. Lo que desee. Tiene mi palabra de rey. Pero... Pero... Aquí. Este es su retrato. Por favor, muchacho. Encuéntrala. Está bien. Haré lo que pueda. Mi carruaje está esperando afuera. Le llevaré hasta el bosque. El tiempo es esencial. Encuentra a mi pequeña princesa. Y recuerda, el bien siempre vence al mal. De acuerdo. No se lo cree mucho. Adelante. Grandes hazañas te esperan. Espera. Te aguardan muchos peligros. Toma mi daga. Bueno, al menos pa'l mano. Gracias, mi rey. Capítulo 2. Paso a lo desconocido. Extraño. Alguien ha estado clavando la tierra al lado de este árbol. Clavando la tierra al lado de este árbol. Pues alguien ha hecho un agujero ahí. Me llevo una fruta pesada, parecida a una pera. Es extraño que un árbol tan pequeño y frágil en medio de este bosque sombrío e imponente. La fruta está demasiado alta, no puedo alcanzarla. Pues necesito algo para llegar hasta la fruta esa. Un siniestro ídolo congelado en una pose antinatural. Aunque combina perfectamente con el espeluznante entorno. Está muy oscuro. Hay un viejo candil colgado encima de la mesa. Y nada más. Habrá que encender la luz. Ahí. Este no es el mismo que el juego, que el primer juego. Así que yo creo que sí. Sí. Una rama extraña en la bisagra y algunos agujeros pequeños. El puente está roto, pero no hay otro camino. Así que hay que arreglar el puente. Vale, hay dos ramas y dos agujeros a ambos lados del árbol. Y a este toco... Pero no pasa nada. La pera no. Mira. La comida. Te la come. Pues no. Me he engañado, ¿eh? Ah, pero no ha cerrado la puerta. Ah, ahora sí. Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Ah, la daga. Espera, espera. ¿Puedo cortar el árbol? Necesito alguna razón para cortar esta rama. Pues que es que quiero la pera. Es que quiero la pera. Porque quiero la pera. Esta pera no va en esos agujeros, ¿verdad? No. La pera no se podrá cortar. Ah, pues sí. Sí. Semilla extraña. Esto es lo que va aquí. En el agujero ese. Ahí estamos. Ah, pero no cae. Y si... A ver. Y si me la baja él ahora. No. Pensaba que a lo mejor... Si seleccionaba una de las frutas, él me la bajaba. A ver. ¡Suscríbete al canal! No entiendo que hay que hacer Ah, espérate Espérate Porque ahora que sé que puedo cortar La fruta Puede ser Que ahora sí quiera cortar el árbol Ahora sí Lo siento, pequeño árbol Pero necesito tus frutos Claro, ahora El árbol El árbol se ha doblado solo Ah, vale Ahora entiendo Vale, ahora tengo la otra semilla Uno es para seleccionar Y otro será para que me traiga la fruta A lo mejor Vamos a seleccionar esta Ahí está Ahora sí Ahora ya puedo iluminar la casa Una pala Un diario Parece que el dueño escribía en él regularmente Pone marcha En vez de marzo Marzo Imagino que será 17 de marzo de 1837 No soy del tipo de persona que escribe un diario No soy del tipo de persona que escribe un diario Pero tenía que apuntar Es que no está No se lee tan bien Tenía que apuntar los acontecimientos de que me han sucedido recientemente Anoche Y por eso las cambia por otras Por otras letras Y es tan difícil de leer Por eso El desconocido se sentó en mi mesa de repente Se sirvió una jarra de cerveza Y empezó a hablar No llegué a ver No llegué a verle la cara Solo los ojos azules brillantes Que sobresalían de la oscuridad de su capucha Me dijo que en el lago Uluk se puede recoger agua viva Que puede imbuir objetos inanimados con conciencia y capacidad de movimiento Todo lo que tendría que hacer es talar algunas figuras de madera Que luego se transformarán en mis leales sirvientes A cambio me pidió que le diera uno de los ídolos tallados como pago por sus sabios consejos Su relato me mantuvo despierto toda la noche Y cuando amaneció me dirigí hacia el lago El lago tenía un aspecto totalmente ordinario Y tras Ay, no sé qué dice ahí Tras reírme pone Tras reírme por ser tan crédulo Decidí volver a casa Fue entonces cuando vi un extraño brillo en el agua Volví a casa con varias botellas llenas de agua viva Y me puse a trabajar inmediatamente Trabajé durante varios días seguidos Sin parar Ni para dormir Y al final mi primer ídolo estaba listo Eché un poco de agua en su rostro Y me sorprendí Ver Como los rasgos toscos e inanimados de mi criatura de madera De repente se llenaban de vida Sus ojos brillaban con conciencia Y las primeras palabras que pronunció fueron Hola padre, estoy preparando Preparado para servir Podía hablar, pero no se movía Uy, hay muchas, ¿cuántas hay? Pensé que había cometido un error en el proceso Así que preparé un segundo ejemplar Pero el resultado fue el mismo Comencé a experimentar con la forma de la figura Con el tipo de madera que utilizaba Pero todos mis esfuerzos fueron en vano Mis ídolos podían hablar Pero seguramente Pero seguían sin poder moverse 12 de julio de 1837 Mi trabajo había llegado a un punto muerto Y me encontraba al borde de la desesperación Hasta que alguien golpeó mi puerta Era ese mismo extraño Parado en la entrada de mi casa Se mostró muy apenado Pero dijo que el agua viva del río Había perdido su antigua potencia Y ahora solo podía conceder el don del pensamiento Para lograr el siguiente paso Tendría que ir al lago maldito de... Sacar al ton Y recoger agua muerta Lo que hacía que mis ídolos pudieran moverse Después de empacar Todo lo que necesitaba para mi arriesgada aventura Partí hacia el lago El lago me recibió con un siniestro Muro de niebla Y cuando más me acercaba Más profunda se volvía la oscuridad A mi alrededor Los únicos sonidos que pude distinguir Fueron escalofriantes susurros En un idioma desconocido para mí Y entonces Mi pie Cayó directamente en el fondo del lago Envuelto en una niebla negra Incapaz de ver Rellené el primer frasco Pero en cuanto intenté llenar un segundo Los susurros se intensificaron Tuve la sensación de que algo enorme Algo incomprensible Había puesto su mirada en mí Empecé a sentir que Perdía el control sobre mis extremidades Que perdía mi propio Albedrío Sí Sí, creo que sí Albedrío No sé qué fue lo que Me salvó aquel día Pero conseguí Concentrar mi mente Y volví por donde había venido Corriendo Hasta que Pude ver En el horizonte Los terrenos habituales De mi hogar El agua muerta Que recogí En esa peligrosa expedición Dio a los ídolos El poder de movimiento Me sirven fielmente Y me ayudan en mi trabajo 31 de octubre De 1837 Estábamos en el bosque Cuando empezó a llover intensamente Al parecer Debido a la lluvia El agua muerta Se desprendió De los ídolos De madera Y estos se congelaron En la postura En la que se encontraban Por suerte Aún tengo agua viva Y muerta Para crear nuevos ayudantes La próxima vez Tendré que ser Extremadamente cuidadoso Y tomar precauciones Para evitar Que esto se repita Ya que no quiero regresar A ese lago maldito Vale Pues ya vemos Hay que encontrar La combinación Parece un código eso Porque no lo hace Ah, es el mismo libro Parece un depósito Hay una pensada Cerradura en la puerta Uno, dos Cuatro Uno Tres Dos, cuatro Uno, tres Dos Vale Es el número de líneas Me parece O sea Cuatro sería Cuatro O el uno Sería el punto Que hemos visto Y el tres sería El triángulo ¿No? Hemos visto un triángulo aquí Era eso Muy típico De los juegos Y esto es Botella de agua viva Botella de agua viva Vale Se supone que el agua viva Lo único que hace Es darle conciencia Pero no se puede mover Gracias muchachos Ahora puedo hablar Nuevamente ¿Quién eres? No soy más que una parte Del gran Psicomoro Transformado Por mi creador En forma semejante A su imagen La vida habita Dentro de los árboles Las rocas Y cada hier Viz brisna de hierba Pero no solemos Estar en un estado Que nos permita Conversar con los humanos Aquí estoy de nuevo Entre los tuyos Así que mi aventura Aún no ha terminado Su creador ¿Esta es su casa? No Él partió de este mundo Hace mucho tiempo Otro evanista Vivía aquí Desapareció Hace aproximadamente Un año Según mis cálculos Aunque puede que haya perdido La noción del tiempo Mientras estaba aquí parado Eso es triste Chico Veo que estás perdido Ayúdame Y te sacaré De las profundidades Del bosque Rocía agua muerta Sobre mí Para que vuelva a caminar ¿Dónde puedo encontrarla? El propietario Temía guardarla En su casa Así que la conservó En la tierra Junto a un frágil Árbol pequeño Vale Eso ya lo hemos visto Ya hemos visto Que había Tierra removida Por aquí Si puedo A ver ¿Me vas a dejar? Y para eso Tengo la pala Habría sido Una tontería Esperar Un cofre lleno de tesoro Pero un esqueleto Ah, la llave Llave del evanista Esta llave Será de la puerta Que está aquí Guau Toda una tropa De madera Hola Ah, ya no tengo más ¿Y ahora? Vale, espérate Este ha dicho Que estaba al lado Del árbol De este árbol Pero la tierra Esa está bastante lejos No está al lado Y todavía tengo la pala Así que Vale Ahora le puedo usar Agua muerta Gracias muchachos Supongo que ahora Sabes demasiado Para evitar cualquier Inconveniente del futuro Tendré que matarte Anda, hombre Grito Vale Obviamente Eso no es lo que hay que hacer Hombre Tenía cara de malo Tenía cara de malo Pues nada Este tío Pasó de él Ahí te quedas Debería funcionar Siempre y cuando El diario No contenga Solo los garabatos De un loco Claro Pero Se puede mover Estoy listo Para servir A un nuevo amo Esto no tiene sentido A ver Antes dijo que Solo el agua viva Le daba conciencia Y el agua muerta Lo único que hace Es moverlo Y entonces Si no tienen conciencia ¿Cómo es que pueden hablar? Ah, me persigue Ahora tiene los ojos rojos Espérate Espérate Que este tío Ya sé lo que va a hacer Que cabronazo El niño El niño Es el malo Del juego ¿Hay más? Si, si Es que Va a sacar más Ya verás Si Va a hacer lo mismo Con todo Y se va a hacer Un puente Vale No puedo traer Dos a la vez ¿Verdad? No De uno en uno No lo hago No lo hago No lo hago i am ready y si, venga y si, venga bien, ahora descansa en paz si que te lo has cargado tú, es que descansa en paz, dice bueno, hemos salido del bosque, chungo y ahora otro bosque, pero este por lo menos no tiene tanta pinta de de bosque oscuro como el otro ah, tiene hambre me muero de hambre aquí debe vivir gente decente seguro que no les importará que les pida un poco de pan me vendría bien la energía he oído un ruido en la ventana ¿alguien está llamando para entrar? hola señora, estuve vagando por el bosque todo el día y estoy agotado le molestaría darle un trozo de pan ven dentro muchacho come, descansa, no te haré ningún daño no te fíes no me fío de esta mujer no te fíes bueno, es que creo que no se puede hacer otra cosa no puedes salir corriendo no hay que entrar pasa tengo deliciosas tartas aliméntate ay dios, esta es una bruja esta es la bruja de Hansel y Gretel la que atrapa a los niños los alimenta con dulces y luego se los come ya verás claro ahí está la bruja tenía toda la pinta y esto tiene que ser Hansel y Gretel seguro hola chicos ¿qué ocurre? ¿no es obvio? estamos tomando el sol mientras esperamos el almuerzo qué graciosa la viña exacto y somos el almuerzo ¿qué quieres decir? lo que he dicho habrá sopa, cazuela, tartas no de cerdos sino de niños ahora mismo están a dieta sin duda Jens realmente estaba muy enfermo ¿de qué estás hablando? había otro chico con nosotros Jens muy gordo y con mejillas rosadas enseguida notaron sus costillas maduras y carnosa la primera noche que lo pusieron en un asador y lo asaron pero no sabían que Jens estaba enfermo estuvieron sufriendo por días y luego vamos a la anciana vemos a la anciana llevándose a las ardillas fuera del bosque deben estar tomando sopa de ardilla para aliviar sus estómagos pero en cuanto se sientan mejor nos matarán y nos cocinarán en un estofado ah mira puede empujar esto hasta aquí y ahí al otro lado se está rompiendo ala mira que fácil ha sido resiste no voy a abandonarte bueno será resistir no voy a abandonaros porque supongo que se llevará a los dos niños no dejará uno ahí tirado eres bueno acabas de llegar ya eres libre es que la llave de la jaula deben encontrarse en algún lugar de la casa la bruja nunca los pierde de vista la lleva siempre en su cinturón es inútil sálvate tú olvídate de nosotros ni hablar pensaré en una forma de salvarte de salvaros parece que la puerta está cerrada desde dentro vale y la otra puerta esta es por la que entramos antes uy cada vez que entro hace ruido ahí está una llave no será tan fácil ¿no? ay la bruja está arriba no esto es lo mismo de antes no puedo abrir nada ¿puedo entrar aquí? solo estar aquí y respirar este apestoso olor es insoportable si voy dentro el hedor podría matarme pues sí las hojas arden y pican no puedo recogerlas con mis manos desnudas vale y no puedo salir de aquí espinas por todas partes la terrorífica planta ha rodeado la casa con una barrera protectora regadera inusual regadera inusual y regadera colorida mesa con un cajón cerrado guantes de cuero rugoso vale los guantes me van a servir para recoger las las hojas de la planta que pincha vale cajón cerrado eh llave sí qué extraño hay una pila de papeles antiguos aquí no hay nada debajo yo pensaba que debajo de todo el papeleo este habría un objeto o algo voy a colocarla así aquí hay una runa aquí dice algo de unas setas vale aquí hay una calavera una luna un pájaro no idea habrá que volver después y los riego cambian de forma cambian de forma y estas cambian de forma vale la regadera colorida lo que hace es cambiar el color de las hojas y de estas no de estas no y la otra la cambia de forma mientras está arriba esto lo hemos visto en las hojas la luna y el tridente y el pájaro dios este lugar apesta una vieja silla como todo lo demás de esta casa espeluznante ay no vendrá no no viene sí sí que viene iba a bajar por las escaleras pero bueno tengo esa puerta está abierta vale no tiene piernas el viejo le faltan las piernas vale el viejo toca la campanilla y la bruja llena un cuenco con comida y se la da será el mismo truco del primer juego podemos ir arriba podría intentar subir mientras ella está dándole de comer podría subir e intentar mirar a ver que hay por arriba ahora baja no sí antes hizo lo mismo viene para acá vuelve a tocar la campanilla y ahora hace lo mismo voy a aprovechar ahora para subir y a ver si hay algo arriba no me puedo quedar ahí leyendo todo eso esto que es sopa ahí me puedo esconder vale me he llevado algo un mortero básicamente vale ahora voy a mirar es que esto tiene toda la pinta de ser exactamente igual que en el juego anterior en el juego anterior la bruja la matábamos con veneno a ver luna amarilla la tela de araña verde un tridente azul azul y un pájaro rojo y eso lo he visto aquí aquí está luna tridente pájaro y tela de araña y justo al lado de cada uno tenemos unas hojas vale ya veo lo que es a ver primero había una luna amarilla y vemos que al lado de la luna hay este tipo de de hoja y tiene que ser amarillo vale pues entonces lo que vamos a hacer es ir aquí esto es amarillo o es verde esto es verde así que el otro es amarillo no y la forma es esta puedo cogerla con si y ha llenado el mortero vale vale ya veo luna amarilla segundo era la la tela la tela de araña que era azul ya se me olvida a ver rápido verde tela de araña verde tridente azul tendría que apuntar esas cosas tela de araña verde y la forma de esas hojas así que tengo que hacer que las hojas sean no tampoco estas hojas en verde luego era el tridente azul y el pájaro rojo tridente que tiene las hojas esas aplastadas no eso no 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 estas vale y el pájaro que sería las que me quedan que son cuáles las que son más anchas rojas estas no tampoco ahí está creo que son suficientes hojas necesito molerlas y comprobar que obtengo el polvo posee un ligero brillo y huele similar a las almendras es veneno es posible realmente logré fabricar un veneno esto es igual que en el juego anterior vale ahora voy a esperar otra vez a que suba y llenar el caldero con con el veneno lo que se va a hacer y a esperar otra vez a ver este tiene veneno pero claro si se muere el viejo ¿de qué me sirve eso? yo quiero que se muera la bruja que es la que tiene la llave ah, no se muere ¿y ahora? vale, ya no suena la campana o sea, el las cosas que hace han cambiado ay, que viene para acá eso no lo hacía antes ahora está bebiendo de ahí ¿tengo el veneno? todavía tengo el veneno ay, corre, corre ahora a ver si vuelve y bebe un poquito pero claro si el otro no se muere pero se ha quedado dormido a lo mejor se queda dormida ahí está se ha quedado dormida no ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? a ver, si le doy otra dosis o si lo intento o si le echo más una no, más no una silla vieja ¿y si rompo la silla? no, porque vemos que se sienta en la silla me pilló me pilló vemos que cuando ah, estaba ahí todavía estaba ahí vale tendré que entrar por el otro lado ¿cómo puedo saber dónde está? es imposible claro, es que hago ruido al abrir la puerta hago ruido claro, ahora está ahí ¿dónde está ahora? ahí viene vale si espero que llegue hasta el otro lado a lo mejor no me escucha porque tengo que entrar no vale, creo que el truco va a estar en subir porque ya no sube ahora maldición la puerta está cerrada no me veas que ahora se queda ahí se queda ahí no, vale vale, ahora sigue con el mismo con la misma rutina creo que ahora puedo bajar ah, está mirando al pájaro echar el veneno no, no se muere la silla la intenté romper con la navaja o con la daga pero no se rompe yo creía que a lo mejor rompía la silla un poco y cuando se sentaba se caía al suelo ¿qué me falta? espinas por todas partes espinas por todas partes espérate espina cortada esto esto se lo voy a poner en el asiento se lo voy a poner en el asiento así que entro por aquí vuelvo a subir no sé si me da tiempo a envenenar la taza porque se queda un rato ahí vale, me dará tiempo para las dos cosas en la silla hay que poner esto y aquí hay que envenenar la taza ufff no me veo vale eso significa que las espinas estaban envenenadas no te comerás a nadie nunca más monstruo ¿y la puerta de arriba se puede abrir? ¿con las llaves? ¿con las llaves estas? sí sí se puede ah es que claro está durmiendo ¿y esto de qué me sirve? banch of keys pero eso ya lo tenía no sé lo que ha cogido la daga la daga ahora no tiene mano ala ala ya están los dos muertos banch of keys y la daga ha desaparecido así que la daga era para esto y ese ¿qué es lo que ha recogido ahora? no lo sé pero se suponía que las llaves que llevaba encima la bruja eran para para liberar a estos dos corran a casa esta familia maldita ha llegado a su fin muchas gracias muchacho pero no tenemos un hogar podemos quedarnos aquí cortar todas las hierbas espinosas arreglar la casa y vivir felizmente no es una mala idea arregla un poco el lugar por dentro y disfruta de la buena vida tiene todo lo que necesita pero ya es hora de que siga adelante adiós buen viaje cuídate ya no hay espinas uy casi subete esa no es si es la princesa esta es la princesa habrá que salvarla cuchillo tallado en un hueso no puedo bajar la chica está de pie justo delante de la escalera garra grande de arcilla hay una parte desgastada de la rama eh corto bueno la cortamos ¿no? bueno ¿y ahora qué? no puedo bajar la chica acompañada del monstruo está de cacería el pobre animal se escondió en este agujero debería cuidarlo vale si corto esto le cae encima del monstruo y lo mata o lo quema ni una cosa ni otra no le ha hecho nada pero bueno ya la chica ya no está debajo de la escalera vale 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 pero vuelve veo una cuerda ahí y veo algo que no sé una tabla de madera sí que vuelve o sea y ella está de espalda vale ahora bajo y rápidamente detrás del monstruo a recoger la cuerda no la cuerda está sujeta al árbol por un número terriblemente complicado pues lo cortas me pilló me pilló tengo la cuerda sí ya la tengo pues ya está la cuerda se usa aquí sí y para qué sirve puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar a ver si me acerco a la chica por la espalda me pilla vale pero si lo hago mientras está sonando el timbre ¿me escucha o no me escucha? hazme pilla eso no se puede hacer yo quería que a lo mejor quitarle la la corona o la diadema lo que sea lo que le está la que la está convirtiendo en mala pero no parece que no no se no puedo acercarme vale aquí ¿y ahora qué? no le hace nada ni siquiera se ha dado la vuelta vale ¿puedo usar el o el 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 cuchillo ¿lo puedo usar ahora? no no se puede usar ahora no no le hace nada vale vale ahora de frente ala adiós princesa se suponía que tenías que salvarla no se si hay alguna manera de salvarla o esto tiene que ser así pero vamos cuando el padre se entere si es la princesa pequeña princesa te encontré si pero tú te la has cargado tú o sea hasta ahora el niño ha empujado a los tres no sé no sé cómo llamarlos a los tres humanoides aquellos hechos de madera les pegó una patada y los tiró al agua solo para crearse una un puente y ahora se ha cargado la princesa o sea yo creo que el malo del juego es el niño tengo sangre en mis manos otra vez tuve la oportunidad de salvarte ah buena pregunta ¿hay una manera de salvar a la princesa? Ali está en peligro si las chicas están cazando en el bosque podrían convertirse fácilmente en la presa tengo que darme prisa Ali está en peligro vale y este gracias joven no era mi intención esto es una locura lo que importa es que salimos con vida no es la primera vez que me persigue nuestro bosque se rige por la ley de la selva eres tú o yo no volverán a pillar a Yanny desprevenida ¿qué piensas? debería colocar algunas trampas creo que se mantendrán alejados de este lugar si haces eso vale no puedo hacer nada más puerta nada por aquí esto no era nada ah me puedo esconder quizás 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 no había que hacer eso quizás había que perseguir al bicho o dejar que vaya hacia la izquierda en vez de hacia la derecha hacia la izquierda llegar hasta aquí esconderse esperar a que el bicho volviera y se fuera de nuevo y salir corriendo y dejar a la princesa viva podría ser extraño bote y no tiene remo no tiene remo ¿y ahora qué? necesito atravesar el río ¿es tu bote el que está en la orilla? ¿el bote? no eso le pertenece al río ¿cómo se supone que cruzaré al otro lado? no hay remos para navegar el bote al igual que el propio río están hechizados si quieres que te lleve al otro lado debes entregarle un presente un presente no puede ser ay Dios cada vez está peor ¿eh? esto cada vez está peor ya ves que ahora está claro es que el niño es el malo del juego va a tirar a la princesa al río para que le deje atravesar para que deje usarle el bote vale vale entonces de la otra entonces si no mató a la princesa no puedo atravesar el río o sea la princesa tiene que morir y encima se pone a llorar el río está lleno de hueso la princesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que se encuentra cansado de viajar y desea descansar, ¿verdad? Por favor, sígueme. Gracias. Eres muy amable, pero tengo mucha prisa. Disculpa mi curiosidad, pero ¿puedo preguntar a dónde se dirige con tanta prisa? Necesito hallar una cueva y encontrar a mi hermana pequeña. Un espíritu maligno ha poseído su mente. Hmm, supongo que busca la cueva ubicada en aquella isla cubierta de sangre situada próxima a la nuestra. ¿Sabes dónde está? Por favor, muéstrame el camino. Solo una persona desesperada en busca de la muerte se aventuraría allí. El camino hacia allí es largo. El plácido río pronto se convirtió en un desecho repleto de espíritus malignos. Estaré encantado de ayudarle, pero creo que solo está a la altura de un viaje así después de una buena noche de sueños. Descanse, joven. Luego le equiparemos con todo lo necesario y le enviaremos a nuestro mejor barco. Muy pocas son las personas que navegan a nuestra isla, pero necesitamos tener compañía. Al igual que usted necesita aire para respirar. Por favor, háganos un favor. Pase unas horas con nosotros. Realmente creo que me vendría bien descansar un par de horas. Gracias. Por favor, sígueme escaleras arriba. Le llevaré a la mejor habitación. Míntese como en casa. Yo iré a ver que el barco esté listo. Gracias de nuevo. Descansaré un rato y luego seguiré mi camino. Como desee. Descanse ahora, joven. Duerma bien. Uh, estos son malos. No atrapa sueños. Ah, me está robando los sueños. No, no le puedo hacer nada a esto. No sé si esto que estoy haciendo está bien o no, pero es que no puedo hacer otra cosa. No puedo usar nada. No tengo objetos. Lo único que puedo hacer es eso. No, no lo conseguí, pero ¿qué hay que hacerlo antes de que me maten o qué? Hay que hacerlo rápido. O a lo mejor esto no hay que hacerlo. Simplemente hay que correr. Voy a probar otra vez. Voy a probar otra vez. Si, no pierdas toda vez. No hay que volver. ¡Gracias! Vale, algo me dice que eso de romper lo que estaba pisando, lo que quiera que fuera eso, no había que hacerlo Solo había que seguirlo para llegar al final y salir Vale, ¿y ahora qué? Vale, ya sé, ya sé, ya veo Con los botones de la izquierda, seleccionas dónde quieres ir Y el de la derecha dice qué puerta es Esto iría a la X Y este me atrapa ¿Estás perdido? Es tarde y veo que está cansado ¿Por qué no viene conmigo de estarse un rato? Le guiaré en el camino, vale, vale, pues... Vale, ya veo Voy, ahí viene uno Ah, y tienen otros niños atrapados Se les podrá salvar Y esto está cerrado Ah, se duerme, es el que me atrapó antes Y se despierta al cabo de un rato Y me atrapa, vale Uf, este... Ah, es que va para atrás a darle otra vez a la palanca Así que si hago eso no puedo estar ahí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, yo ya estaba aquí antes Ay, viene, viene, viene No puedo hacer nada con los niños Me va a ver Me va a ver Vale, la puerta con la letra C Al menos hacia la derecha no sirve para nada Una puerta a la que no quiero ir ¿Qué es esta? Así que esta no quiero ir No puedo sacarlo con las manos del Orber Que está resbaladizo Y encajado en el árbol Necesito algo para sacar eso Ah, menos mal que no entre aquí Vale, aquí es importante La T invertida, esta puerta, es importante Y aquí hay otro orbe Ay, ahí hay una puerta Ah, no, que me ve Y este es el principio Aquí es donde me atraparon Al principio Y aquí hay una rueda Ah, que, vaya Quita los pinchos de arriba Bien Así que tengo que volver a donde está la... Me pilló Bueno No sé si los pinchos estarán Retirados Sí Pues ya está Algo que he avanzado Ah, no No, 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 no No ¿Y a dónde no ha entrado? Vale La X no me interesa No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Esto tiene que servir para algo? Me ha tardado mucho. Me ha tardado mucho. No. Tengo que volver a hacer. No tenía que haber salido. Bueno, de aquí a la derecha que hay. Me ha tardado mucho. No. 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 Herramienta con punta plana y puntiaguda, ¿servirá? No. Eso es. Y había otra. No, aquí no. ¿Dónde estaba la otra gema? En este piso no. Y en este tampoco. No, 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 no. Ah, no vuelo. Creía que podía salir. ¿Y dónde está la otra gema? No me acuerdo. Vale, voy a asegurarme. De aquí se ven los tres pisos de arriba y falta uno abajo. Y no está ninguno de estos tres, así que tiene que estar en el de abajo. Ah, está ahí. Pues estaba en el de arriba. Me va a ver. ¿No? Vale, tengo las dos gemas. Y había a ambos lados de la puerta de los pinchos. Hay dos huecos. Hay espacio para orbes en ambos lados del pasillo. Y esto me lleva a... Hasta aquí. ¿Aquí me puedo esconder? Gracias. Tu hospitalidad no tiene límites. No se mueve. El armario está cerrado. Escóndete, escóndete. Ah, eso... Por eso... Mi querido huésped. ¿Está despierto? Vamos. Guiaré el camino. Vale. Por eso hay que esconderse. No, 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 no. Vale. Si le doy... Suena y me puedo esconder aquí. Vale. Ah, hay una llave. Vale. Vuelve a activar el sistema de seguridad. Pero yo tengo la llave, que será la del armario que está aquí. Vale, hay que poner tres números. Si pulsa... El primer número... Así es el segundo número. Y así es el tercer número. Vale. Código de tres números. Y da vuelta... Esta rueda... Esta rueda... Y los rayos del sol. Y las ruedas son distintas. Este tiene cuatro... Cuatro radios... Y este tiene... Ocho. Y este tiene... Seis rayos del sol. Cuatro... Seis... Uy, el ocho está lejos. No. Vale. Y alguna combinación como... Al revés. O ocho, seis, cuatro. Cuatro. Ay, ocho... Cuatro, seis. Esa sí. Ahora puedo cambiar esto. Y ya no suena la alarma. Ahí está la salida. Y ya no suena la alarma. Cuatro, seis, tres, cuatro. Y ya no suena la alarma. ¡Uh! Vienen bichos. Una especie de pulpos a la luz los espanta. No les daña, más que espantarlo les hace daño. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! No me puedo mover así que se acabó Capítulo 3 Origen Capítulo 4 ¿Ya? Sí, había que apagarlos todos ¿Puede ser realmente la misma cueva que el espíritu de la casa mencionó? ¿Puede ser realmente la misma cueva? ¿Puede ser realmente la misma cueva? ¿Puede ser realmente la misma cueva? Hola Lars ¿Por qué te has escapado? Nuestras tierras son muy peligrosas para salir a dar un paseo Los bosques y los ríos rebosan de criaturas despiadadas La única criatura despiadada aquí eres tú Para algunos soy el mal, para otros soy su salvación Con el tiempo extenderás Nunca dudé un momento de tus habilidades Si huiste, fue solo para poder visitarme aquí en persona Bienvenido a mi hogar Lars Te convertiste en un hombre La población local te obsequió un hermoso plateado en tu cabello Creía que era suciedad, pero no, es... El pelo se le ha puesto blanco ¿De qué? ¿Del susto? De lo... De todos los sustos que le han dado Deja de dar vueltas ¿Dónde está Ellie? Suéltala ahora Ellie está a salvo La cueva está cerrada para los visitantes indeseados Ah, ya estás aquí Te hemos buscado por todas partes No tengas miedo Ven con nosotros Vale, al menos sabemos dónde está la hermana ya ¿Qué demonios? ¿Por qué debería ir con ellos? ¿Qué oscuro ritual está tan ansioso por realizar en mí? Tal vez Ellie se encuentre cerca Necesito investigar la isla Yo creía que esa era la hermana No duerme Está esperando a que lo traigan a la vida Sin las mariposas, solo es un gran muñeco de trapo aterrador No duerme Hay que ponerle el símbolo de la llave en los tres No, tres llaves y una mariposa ¿Por qué? No lo sé Yo estaba buscando las tres llaves, pero no Demasiados libros Cuidadosamente apilados y llenos de marcadores de páginas Cuentos de la caja del tesoro Yo conozco este libro Mi madre solía leérmelo cuando era pequeño Un chillo pequeño y bien afilado Una mariposa Eso significa que debe haber una chica también aquí Se puede usar Parece un té negro totalmente normal Tetera de arcilla con té negro totalmente común en su interior No me va a dejar acercarme Otro monstruo al servicio del mal Puedo subirse Vale, puedo usar el cuchillo para salvarlo Madre, perdóname, esta jaula es para ti Me pregunto Me pregunto Si las larvas tendrán alguna vulnerabilidad Ahora mismo este monstruo se encuentra feliz en el interior de un niño Devorándolo por dentro Pero, ¿qué pasaría si colocamos dentro algo caliente o ácido? El té El té El té no hizo nada Lo cual no es exactamente una sorpresa Vale, pero el té está caliente, está frío No lo dice El téno es por ahí El té no hizo nada Oléis ¡Suscríbete! No sé qué hacer. ¿Quién viene? ¿La niña otra vez? Sí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El puente está roto Y a juzgar por las marcas de las garras Fue hecho a propósito Ah, espera, aquí hay algo Hongos recogidos en el puente ¿Se puede usar los hongos con el té? Sí Té negro aromatizado con hongos desconocidos Vamos a darle esto al niño Ahora sí Me siento como si estuviera poniendo patas arriba Como si me estuvieran poniendo patas arriba Ha vomitado un gusano ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes mejor? Tal vez, no lo sé Estoy temblando Todos mis músculos están acalambrados Siento dolores intensos en mi estómago ¿Cómo acabaste aquí? ¿Recuerdas algo? No tengo idea de dónde estoy No tengo idea de dónde estoy Pero recuerdo con claridad su rostro Muy joven Pero con un evidente gesto entre sus cejas Como si aquella niña estuviese siempre con el ceño fruncido Incluso mientras duerme Incluso mientras duerme Me observó detrás de un árbol durante mucho tiempo Y después de eso, todo es borroso Su cara está muy cerca Ella se acerca a mí Algo frío y aterrador me sujeta el rostro por detrás Y una niña con una dulce sonrisa Me coloca algo horrible en la lengua Luego hay un fuerte chasquido y Es un recuerdo muy extraño El mundo entero parecía quedarse sin color Y ni siquiera podía cerrar los ojos Pero era un espectador Atrapado en mi propio cuerpo Todos mis sentidos se apagaron hasta que solo quedó mi visión Y entonces se desvaneció lentamente Vi un bosque e incluso un pequeño río Antes de que mis ojos se cubrieran completamente con una capa blanca Lo siento, me olvidé por completo de darte la gracia ¿Mataste a la chica? No, al parecer fue a buscar su próxima cacería Quedarse aquí es peligroso Deberíamos irnos Gracias, no sé cómo agradecerte Descansaré un poco más y luego me iré Vale, y abajo He visto como que cuando vomitaba Caía abajo un gusano Ah, mira, el gusano va por aquí El gusano ha matado al bicho este Otro monstruo al servicio del mar Puede que me haya protegido algo Puede que haya estado protegiendo algo importante Vale, un tarro Frasco con tapa decorada Vale, el frasco puedo hacer... Sí Para atrapar a la mariposa ¿Tiene todo lo que ver con el frasco mágico o la mariposa pensó que yo era su amo al ser la primera persona que vio? Vale, si ahora utilizo la mariposa con el que está aquí fuera ¿Me hará caso? Espero que este gran duñón piense que soy su nuevo amo Me persigue Vale, voy a utilizarlo para levantar la losa Vale, voy a utilizarlo para levantar la losa Me atrapa enseguida, eh Me atrapa enseguida Vale, ahí hay un pilar Que puedo hacer algo Ah, es una puerta Pues nada Vale, ya veo No la puedo volver a abrir Así que Cerrar la puerta Pero primero tengo que pasar Puedo subir por ahí He cogido una llave me parece Está cerrado Ah, tenía que haber abierto esto antes Ya está, me pilla Vale, entonces es Antes de subir por aquí Hay que abrir la parte de arriba Que es con la rueda que tenemos aquí Vale, primero la puerta Aquí no Subir por aquí Cerrar esto Abrir A ver, cerrarlo esto Coger la llave Creo que tengo que esperar a que suba Vale, tengo que esperar a que suba No 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 ¡Adiós! Eh, no puedo llevarme nada. Solo hablar con ella. Hola, Lars. ¿Cómo sabes mi nombre? Abre la puerta. ¿Por qué tratar de evitar lo inevitable? Groom pronto me liberará y juntos iremos a ver a Nuestra Señora. Ya encontré a dos chicos en el piso de arriba. No creo que estuvieran muy felices de haberte conocido. No les des importancia. Solo son desperdicio. Tú tienes un papel muy diferente que cumplir. A todas las chicas se les ordenó que te trajeran vivo e ileso. Me pregunto qué destino me acuerda. No lo sabemos, Lars. Simplemente servimos y cumplimos las órdenes de Nuestra Señora. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eras antes? Me llamo Sophie. Soy la hija de un molinero. Bueno, lo fui. Nuestra maravillosa comunidad comenzó conmigo. Comenzó conmigo. Cuéntame. Quiero saberlo todo. No tengo nada que ocultar. La Señora me habló en el bosque hace ya un año. En primer lugar, me enseñó sobre la creación y el cosmos. Por fin obtuve respuestas a las preguntas que me arreglentaban desde la infancia. Preguntas que confundían a mi padre. Y durante una visita, mi señora me llevó a una casa abandonada donde elaboré la primera diadeba siguiendo sus instrucciones. Fusionando su conciencia con la mía. Déjame librarte antes de que tu mente se pierda para siempre. ¿Qué se ha llevado? Una llave. Llave tomada del cinturón de Sophie. ¿Y está muerta? Vale, estamos al otro lado del puente que estaba roto. No funciona. Habla de madera con notas musicales grabadas en su superficie. El vitral es una... Es de una belleza deslumbrante. Un gran abeto. Un dragón que escupe fuego. Un valiente caballero. Y una enorme torre. Es una pena que esté tan oscuro. A ver. Tabla musical. Ahora funciona. Ah, pero no todas. Algunas funcionan y otras no. Seguramente habrá que encontrar alguna combinación para pulsar en el piano. Hay que buscar la combinación. No tengo ningún objeto. No tengo ningún objeto. Y no me he saltado nada. No. Vale, ¿qué tenemos? Entonces tenemos la vidriera. Un gran abeto. Un dragón que escupe fuego. Un valiente caballero. Y una enorme torre. Vale, son cuatro objetos. Y aquí hay cuatro... Cuatro rombos que hay que... Que girar. Y hay fuego abajo. Y el dragón escupe fuego. Claro, pero no hay... No hay un abeto dibujado. Ni un caballero dibujado. Ni una torre. 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 Vale, todos apuntan a algún sitio. El abeto apunta hacia arriba. El dragón está echando fuego hacia la derecha. El caballero está apuntando a la izquierda con su espada. Y la torre hacia arriba. ¿Será arriba, derecha, izquierda, arriba? Arriba. El abeto arriba. El dragón está apuntando hacia la derecha con el fuego. El caballero hacia la izquierda. Sí, era eso. Y la torre también apunta hacia arriba. Antes dijo, qué pena que no haya luz. Entonces las encendemos todas. Y la torre también apuntan a la derecha. Y no pasa nada. No pasa nada. Vale. Y si las apago... Un saludo. ¡Gracias! ¡No apaga la última! ¡Ah, sí! Tampoco pasa nada. Vale, pues habrá que encender algunas sí y otras no. Me queda eso y me queda... Queda esto. Me queda el piano. Vale, las negras no funcionan. Solo son la planca. Vale, unas funcionan y otras no. Unas teclas suenan y esta, por ejemplo, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cuántas velas hay? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Vale, a ver. De las teclas del piano, ¿cuáles funcionan y cuáles no? Dos, cuatro, ocho, cinco, seis, ocho. 2, 4, 8, 9, 11, 2, 4, 4, 8, 8, 9, 2, 4, 8, 9, 11, 2, 4, 8, 9 y 11. Esas no funcionan. No funcionan. No funcionan. Por eso. No funcionan las cosas. Vale, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, once, y si enciendo esta, ahí estamos. Que rebuscado, ¿no? Otra vela. Muchacho, ¿puedes vernos? ¿Nos oyes? Por supuesto que puedo verte. Estás en todas partes. No nos atrevíamos a pensar que podríamos comunicarnos con una criatura viva. ¿Quién eres? Me llamo Lars. Estoy buscando a mi hermana pequeña. Sabemos de tu desgracia. Todo el bosque sufre, pero nosotros somos los guardianes del bosque. Desde tiempos inmemoriales hemos protegido nuestra tierra del mal. Pero ahora solo somos marioletas bajo la garra de una hechicera. Nos convirtió en armas que aniquilaron salvajemente a todos los habitantes del bosque. ¿Una hechicera? ¿Entonces no es un demonio? Es un ser humano. O más bien, una vez tuvo una forma humana. Ahora vive como una mariposa. La conocí hace poco, en una cueva. Tienes suerte de seguir vivos. Utiliza a los niños como capullos para sus larvas, que se convierten en mariposas sedientas de sangre. Las chicas las usaron para apoderarse de nuestros cuerpos. Una mariposa puede controlar fácilmente la mente y el cuerpo de una criatura en la que habita, comiéndola lentamente desde dentro. Ya hemos perdido toda la esperanza de volver a nuestros cuerpos multirados. Todo lo que queremos es salvar nuestro bosque. ¿Pero cómo? Hay un mago en estas tierras. Ya es muy viejo y no estamos seguros de que aún viva. Hace cinco años, fue él quien convirtió a la hechicera en una mariposa. Pero incluso en esta forma inofensiva, logró adquirir un poder oscuro. E inmediatamente después de estos episodios, el mago cayó en una profunda depresión y se recluyó en algún lugar del pantano. Vete con él. Tal vez seas tú el destinado a realizar un papel crucial en la salvación del bosque. Dado que no es una casualidad de que haya llegado hasta aquí y seas capaz de hablar con nosotros. En el exterior encontrarás un pozo. Es un sistema mágico que construimos para desplazarnos por el bosque. Percibo que nuestra reunión pronto terminará. Muchacho, no solo tienes el destino de tu hermana en tus manos, sino también el de todo el bosque. Me temo que eres el único que ha estado tan cerca de encontrar la respuesta. Debes realizar esta visión hasta el final. Buena suerte. Tienes un corazón valiente. Nos salvarás. Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Encontrar al hechicero que está en el pantano. Vale. Si camino mientras toca... No me escucha. Ya está, ya puedo. ¿Este es el pozo? Sí. Ah, me ha visto. Oh, no, no. Ahora sí. El pantano. Aquí tiene que estar el hechicero. Oh, no, 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 no. Vale, ahora ya moviliza. Por ahí no. Ojo. ¿Entonces qué hago? Vale, no me puedo quedar quieto tampoco. Ya veo. Vale, tengo que evitar la burbuja, creo. A ver. Las burbujas. Y no pararme. Claro, pero las burbujas no aparecen siempre. Aparecen de vez en cuando. Ahí no. Casi. Vale. Casi llego. Ahí hay un puente. Hay que ser muy, muy preciso, ¿eh? Si no... Y no me puedo parar. Por debajo. Ahora por aquí. Por debajo. Por debajo. Por debajo. No, era por abajo. Vale, en ese árbol hay que ir por abajo. No, no, no. ¡Gracias! 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 Voy a esconder, eso significa que algo me va a perseguir ¿Y eso qué es? ¿Este es el hechicero? ¿O no? ¡Uh! ¡Ay! Me persigue Entonces me tengo que esconder Me huele Entonces no puedo esconderme Vale, y si me escondo en este En vez de en el de la derecha También Y no me da tiempo a correr Porque se da la vuelta bastante rápido Vale Y si voy cambiándome de uno a otro Vale, me huele aquí Pero me cambio Exacto, me busca donde me está oliendo Y ahora lo mismo Vuelve a hacer lo mismo Cambio Y se va Como no ha pasado a mi lado No me huele Vale Creo que esto es lo mismo Otra vez Esta vez va directo Ahí Entonces no me puedo esconder No me puedo esconder Ah, aquí también Y aquí también Me puedo esconder Y aquí Vale La primera barca de la puerta Ya sabemos cómo se hace Ahora hay que descubrir Cómo es la segunda La primera barca de la puerta Vale Vale, ahora vengo aquí Ah, me ve Tenía que haber esperado Que se fuera Lo hice muy pronto Ah, me voy a ver Vale, voy a esperar. Vale, ahora puedo pulsar otra vez, no, 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 no puedo llamar otra vez, me oyó, vale, creo que me tengo que esconder más a la derecha ahora. No, 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 no. No, 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 no. O quizá en el árbol, no estoy seguro. Ya, ahora tengo que aprovechar y llamar a la puerta. Vale. A ver si funciona como la primera vez o no. No, no va a funcionar. No. Vale, pues quizá en el árbol otra vez. Ah, tengo que volver a empezar. Pero al menos ya sé tres de las cuatro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Hace tanto tiempo que no veía a otra persona en estos lugares desolados y sombríos Un instante más y jamás los habríamos conocido ¿Por qué? Hola soy... Chico, tengo un acuerdo de palabra con los lugareños para mantener relaciones pacíficas con ellos Todo el pantano está lleno de criaturas viles y desarmadas Una de las cuales ha intentado otra parte para su cena Lo siento No importa A veces es necesario recordarle a estas bestias Quien gobierna este pantano ¿Por qué has elegido vivir en un lugar tan horrible? Quería estar solo El medio natural aquí actúa como una barrera contra el mundo exterior Pero como un milagro lograste llegar a mi casa Supongo que no has viajado a estos lugubres parajes sin razón He venido a pedir ayuda La hechicera que convertiste en mariposa ha ganado poder y ha poseído la mente de mi hermana Y quiere destruir todo el bosque Los espíritus dijeron que solo tú puedes detenerla No fui capaz en aquel momento Y tampoco lo seré esta vez En lo que esa pérdida te convirtió Mi preciosa hija Que desde muy joven fue tan capaz es la mariposa Vale, es su hija Todo comenzó cuando era una niña Los lobos atacaron a su madre durante un paseo en el bosque Y mi hija sobrevivió gracias a un cazador que pasaba por allí Esa experiencia la cambió profundamente Llegó a odiar el bosque y juró destruir todos sus habitantes de la forma más dolorosa Ya no hablamos Ya no hablábamos Se pasaba todo el tiempo inversa en oscuros tomos creando hechizos El tiempo pasó Y por un momento pensé que mi hija había olvidado sus terroríficos planes Se casó, tuvo hijos Y entonces el bosque se dio a conocer una vez más Su hijo fue atacado por un oso La bestia solo hirió levemente al niño Pero eso fue suficiente para despertar el mal que dormía en su interior Noté el cambio Y entendí que tenía que actuar Lo único que podía hacer era transformar a mi hija en una criatura inofensiva Una mariposa, por ejemplo Me encantaban las mariposas cuando era pequeña Y entonces tuve que encerrarla en una jaula mágica que drenaría su poder oscuro Y traería la paz a su alma atormentada para siempre No me atreví a encerrarla en la jaula Tu historia me hace sentir extraño ¿Pero eso significa que aún tienes la jaula y que podemos salvar el bosque? Sí, todavía la tengo Solo debes abrir la jaula junto a ella La magia hará el resto ¿Sabe dónde está mi hija ahora? Me la encontré en una cueva No digas nada más Ahora concéntrate y piensa en ese lugar No digas nada más Vale, la hermana, esa sí es la hermana y ese es el padre Hijo mío, has vuelto ¿Es tan hermoso ver a toda la familia reunida? Padre, ¿qué está pasando? Mi hijo, pensamos que tu pobre madre había muerto, pero nos equivocamos Vale, o sea, la madre de Lars es la hija del hechicero Ha adoptado una forma diferente, pero incluso en este cuerpo increíblemente frágil Fue capaz de encontrarnos y reunir a nuestra familia Y Lars es el que atacó el oso cuando era niño Lars, mira la fabulosa corona que hemos preparado especialmente para ti Ya has pasado bastante tiempo revolcándote en la tierra con la multitud Mi muchacho, ahora ha llegado el momento de reinar Madre, pero todos esos asesinatos es una locura Las chicas solo están purificando el bosque de su plaga Necesito una nueva página en la que construyamos juntos nuestro nuevo y maravilloso mundo ¿Qué es esa extraña jaula que sostiene? ¿Madre? Madre, perdóname, esta jaula es para ti Hijo, suelta la jaula Papá, por favor, despierta, no somos asesinos Hermano, no hagas nada tonto No quiero perder a mamá de nuevo No sabes lo que hace Nuestra madre se fue Vale, puedo elegir O romper la jaula Y unirme a la familia Y reinear en el bosque O abrir la jaula Vamos a abrir la jaula Que es lo correcto Y unirme a la salvadora O romper la jaula La paz el juego está muy bien igual que el primero muy muy bien a ver cómo está el tercero por eso el niño tenía esas marcas en la cara eran las heridas que le provocó el oso cuando era pequeño